Protestaron ante el Cabildo, el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana, hubo un cambio intempestivo, se le pidió la renuncia al anterior Secretario y fue designado el nuevo Director de Policía. El anterior, como usted lo sabe y aquí lo hemos informado, murió a causa de un atentado cuando salía de su domicilio en una comunidad de Salamanca. Juan José González González es el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana, en un momento vamos a tener más datos de quién es él, también están ya publicados en la página de Zona Franca. Jaime Rosales es el nuevo Director de la Policía Municipal. Voy con mi compañero Luis García hasta Celaya para que nos dé más detalles en un momento más. Es de llamar la atención, hoy los reporteros vieron con asombro, con inquietud, como el nuevo Director de Policía, Jaime Rosales, está rodeado por alrededor de 10 elementos de seguridad. Lo están blindando después de lo que ocurrió con su antecesor y esto quiere decir que sigue siendo peligrosa y delicada esa posición, que en Celaya los policías están viviendo bajo amenaza. En un momento más también tendremos información de lo que pasó en Salamanca, donde también una patrulla de policía fue agredida anoche. Por fortuna, el saldo fue blanco, los policías lograron salir ilesos de esta agresión. En tanto, enlazamos a Luis Manuel García, le diré que después de que asesinaran al Director de la Policía de su escolta en Salamanca, hoy el cabildo de Celaya tomó protesta al nuevo Secretario de Seguridad de Ciudadanía, al Director de Policía. El cambio del Secretario de Seguridad fue precedido por el despido de varios elementos el día despasado, hace exactamente ocho días. Luis García está ya en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Bueno, pues, platícanos, ¿cuál es el análisis? ¿Por qué se va el anterior Director de Policía, el ingeniero César, se llama, verdad, se llama? César Vázquez Rivera, Arnoldo. César Vázquez, exactamente. Según el presidente municipal, en la entrevista nos comentaba el día de hoy, y ayer por un boletín que emitió comunicación social. ¿No se esperaba esto, Luis, cuando se conoció ayer? Sí, yo no, no se esperaba, Arnoldo. El presidente municipal nos comenta que fue un acuerdo, aquí es lo que llama la atención, Arnoldo, que dice que fue un acuerdo entre el ahora exsecretario y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien pidió que se separara del cargo en el municipio de Celaya, Arnoldo. A ver, aquí hay varios temas que conviene revisar y que sería bueno tener información clara de las autoridades. Cuando fueron cesados los anteriores policías, alrededor de, recuérdame la cifra, 19 elementos, el viernes pasado, pues a la postre se supo que varios de ellos estaban siendo investigados por, entiendo que por haber filtrado información que pudo haber servido a quienes realizaron el atentado contra el comandante Juárez, ¿no? En ese sentido, Arnoldo, eso fue lo que declaró, bueno... Carlos Amarripa, ¿no? Sí, pero recordarás que anteriormente, antes, cuando estaba en función César Vaca, había dicho que fue por fuga de información y recalcó, Arnoldo, que no era por la ejecución tanto del exdirector José Santos Rocha y su escuelta Manuel Acosta, él lo recalcaba muy claro. Sin embargo, como tú lo comentas, el procurador hace un par de... o tres días que declaró que sí están siendo investigados por estos hechos. Después de dos días de esta declaración, pues se da la separación del textario que fue ayer. Bueno, pues el razonamiento podría extenderse, ¿no? Se lo separan del cargo, lo sugiere la Secretaría de Seguridad. La gran pregunta es, ¿está siendo investigado? Aquí está, Arnoldo, esto hay que verlo con las autoridades ministeriales, en este caso con la Procuraduría, Arnoldo. Lo que te comento, lo que también llama la atención, lo que dice el presidente municipal, que desde la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Alba Cabeza de Vaca, le pidieron que se separara del cargo aquí en el municipio de Celaya. Bueno, y esto vulnera totalmente la autonomía municipal, probablemente haya razones, pero si se realiza investigación y hay inteligencia policial, que aquí el tema sería, ¿por qué no antes? ¿Por qué esperar a que pasen acontecimientos de esta magnitud? La infiltración en la policía de Celaya podría ser ya evidente desde que teníamos los hechos de que muchos elementos, tanto del área administrativa como elementos uniformados, habían sido ya víctimas de ataques a lo largo de este último año. Luis. Así es, Arnoldo, y no solamente en las policías municipales, Arnoldo, recordarás los últimos, el último caso de los dos agentes ministeriales ejecutados y carcinados en el municipio de Apatua del Alto, que arrojó como resultado cuatro elementos, tanto ministeriales como de las fuerzas, y otros cuatro elementos que también estaban involucrados en estos temas. Muy bien, y entonces hoy ya se conoce la designación de los nuevos funcionarios. Luis, platícanos un poco quiénes son ellos, qué antecedentes tienen. A ti es, Arnoldo, como secretario de Seguridad Ciudadana, que da cuando sé con tres contables, quien él tiene bastante experiencia. Arnoldo ha ocupado varios puestos en direcciones de policía en varios municipios del estado. Los últimos dos fue en el municipio de Salvatierra, donde fue director en la administración pasada, con Rito Vargas, de administración panita. Al principio de esta, Arnoldo estaba en Salamanca como coordinador de seguridad pública también. Ahí duró alrededor de diez meses, dejó el cargo. Y el último cargo que ostentó Arnoldo fue el coordinador de seguridad del puerto interior allá en Silao. ¿Él es el nuevo secretario de Seguridad? Aquí es, él es el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Arnoldo. Pero se ve que es un mando más bien operativo. Sí, 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 es operativo. Más que planeador, más que administrador. Así es, así es. ¿Y a quién tendrá como director de policía? Como director de policía, Arnoldo, el secretario ratificador que estaba como encargado del despacho, Jaime Rosales Miranda. Él sí viene de las fuerzas de seguridad pública del estado, Arnoldo. Él es la única actividad que tiene como experiencia, que ha sido mando único en el municipio de Querécuaro, Tarimoro, Uribe y Arnoldo. Bueno, entonces, pero los dos podrían ser identificados como elementos con pertenencia o con influencia desde la Secretaría de Seguridad Estatal, Luis. Gente, así es gente cercana, como ha sucedido últimamente a Mundo, a secretario de Seguridad Alba Cabeza de Bacá, más el director de seguridad pública, que viene directamente de las fuerzas, Arnoldo. Nada más que déjame comentarte aquí es algo que llama la atención. En los tres municipios donde ha sido mando único, donde él ha sido el responsable, el jefe de las corporaciones, Arnoldo, durante sus gestiones, pues se han incrementado los robos, los asaltos en estos municipios, Arnoldo. En Querécuaro, recordarás el homicidio, la ejecución del alcalde... ¿Ocurrió cuando él era funcionario ahí, mando único? Exactamente, ocurrió cuando él era director de la policía en el municipio de Querécuaro. Sí, 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 que era candidato electo, ¿no? Del Partido Verde. Era alcalde electo, Arnoldo, recordarás que era del Partido Verde Ecologista quien fue ejecutado en una central de su propiedad. Bueno, pues complicado asunto. Oye, ¿qué dice la oposición? Porque en Zelaya hay unos regidores que están con una actitud muy crítica hacia la administración panista. ¿Ellos estuvieron de acuerdo con estos nombramientos? No, Arnoldo, más que nada, la única oposición prácticamente aquí es la fracción del PRI, los tres regidores, los que no estuvieron de acuerdo en una... Esto se llevó a cabo en una sesión de ayuntamiento, pues un poco acalorada, Arnoldo, donde la regidora del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo, se enfrascó ahí en un tipo de discusión con la fracción, con los integrantes de la fracción del PAN. Ella lo único que pedía a Arnoldo durante la sesión es que quien iban a ser nombrados mandos de seguridad en el municipio, pues dieran referencias de su currículum, de la experiencia, si ya tenían un plan de trabajo, si conocían el diagnóstico de la ciudad. Era lo que pedía la regidora, Arnoldo, lo cual no le fue concedido por parte de los panistas, fue bloqueada. Los panistas no dejaron que contestara el director Jaime, ahora ya el director Jaime Rosales, él estaba dispuesto a contestarle a Arnoldo, se levantó de su silla, sin embargo, pues los panistas hicieron que se sentara, y hubo una discusión ahí bastante acalorada, Arnoldo. Ahí él, déjame decir, que no votaron, no votaron esas nombramientos. Los tres regidores del PRI, Montero Batista Acevedo, Jorge Montes y Eloisa Cholico, fueron los que no votaron esas propuestas, Arnoldo. O sea, no llegan con la unanimidad del cabildo, eso también es delicado. Rogelio Sánchez Galán, ya recordé el nombre, más bien ya lo consulté, del alcalde electo de Jerecuaro, que fue víctima de un atentado mortal, antes de tomar posesión. Así es, Arnoldo. Bueno, pues entonces estos regidores seguramente se convertirán en observadores cercanos del trabajo de los nuevos mandos policíacos, Luis. Así es, ellos dicen, se deslindaron de lo que pueda pasar en el municipio, y le echaron toda la boleta a los panistas, a Arnoldo y a sus aliados, que son los regidores de los partidos Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano, y Partido Verde Coloacista, que usted es un integrante de cada partido aquí en el ayuntamiento, Arnoldo y en ese están aliados con los panistas. Oye, platícame que se reforzó notablemente el esquema de seguridad del nuevo director de policía. Así es, Arnoldo. Nada más un comentario extra, ¿no, doctor? Sí, 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 sí. Estas intervenciones, el síndico José Sánchez aquí, panista, a la, a la, como lo hizo alguna vez el gobernador Miguel Márquez, Márquez Arnoldo, pues se encomendó a Dios la seguridad del municipio, y pues dijo que Dios bendiga a los oramandos políticos, y pues no queda otra más que apoyarlos. Bueno, salen las manifestaciones religiosas ante la impotencia de que la situación no mejora y las medidas que se toman no dan resultados. Correcto. Y bueno, como además de encomendar a Dios, lo están encomendando a una guardia pretoriana de casi 10 elementos de seguridad, al nuevo director de seguridad pública. Así es, Arnoldo. Y esto prácticamente es al director Jaime Rosales Miranda, Arnoldo, quien llamó la atención de propio, que extraño que hasta nosotros mismos como reporteros, nos llamó la atención una vez que terminó la entrevista, pues la cantidad de escoltas que lo acompañaban fácilmente era una docena de elementos quienes estaban prácticamente distribuidos en el Palacio Municipal, algunos vestidos de civil, Arnoldo, otros uniformados de las fuerzas de seguridad pública, y otros del destacamento de la policía urbana, Arnoldo. Déjame decirte que al salir de aquí de la presidencia municipal, tuvo que ser bloqueada la vialidad para que el nuevo director quiera salir, caminar sobre la calle y los prácticamente 10 elementos lo llevaran hasta su camioneta para que se pudiera retirar a nosotros. ¿El secretario de seguridad no? ¿Solamente el director de la policía tiene este despliegue? No, el secretario Juan José González no, Arnoldo. Él salió caminando como llegó con un secretario que trae siempre, con un acompañante que trae, y se retiró prácticamente el solo Arnoldo para su acompañante, sin embargo, pues el director sí llamó la atención bastante, más que la gente, pues aquí también se dio cuenta y se pudo apreciar porque... Pues manda una señal de alarma, ¿no? De que se siguen esperando ataques, de que... Bueno... Así es, Arnoldo, este... De hecho, le cuestionábamos esto al presidente municipal sobre esta cantidad bastante de escoltas que trae, o que traía el día de hoy el director. Dijo que son protocolos que se deben de seguir y que son los que están acatando, Arnoldo. Que no se siguieron con el comandante Juárez. Que no se siguieron con el comandante Juárez. Arnoldo recordará que también, según él, tenía una camioneta blindada que, pues, en el día del ataque, pues, no la traía a su cargo. Ni esta cantidad de escoltas. Bueno. No, no. Luis, correcto. Pues, por lo pronto, así están las cosas. Haremos atentos a lo que ocurra en Celaya y a las primeras medidas también que decían tomar estos nuevos elementos de cambios en la circunstancia de cómo se lleva a cabo la vigilancia y las medidas de prevención en Celaya. Así es, solo estaremos aquí al pendiente de lo que suceda en materia de seguridad y en otros... Pero, digamos que, de entrada, lo que se nota es que prácticamente la Secretaría de Seguridad Estatal de Álvaro Cabeza de Vaca pues, fortalece su participación, su intervención, su conducción del esquema de seguridad en Celaya. Así es. Y lo que llama la atención, el brindaje que le hace a su director, ¿no? Jaime Rosales, el brindaje que tiene el director aquí en Celaya. Exactamente, Luis. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.